¡Yay! ¡Bienvenidos! Mi nombre es Laura Tagle. Déjenme les cuento que voy a estar subiendo videos todos los jueves y todos los viernes. El video de los jueves durará cinco minutitos aproximadamente. El video de los viernes, videotip, durará dos minutitos aproximadamente. Todos estos videos estarán llenos de información que van a ser de utilidad para todos ustedes. En el video clase vamos a tener decoración, curso básico, teoría, tendencias. Y en el videotip veremos consejos muy prácticos, muy rápidos, en videos cortitos. Comencemos. El día de hoy es el primer video de la serie de curso básico, así que no se lo pueden perder. Vamos a hablar acerca de toda la historia de cómo empezó la decoración de uña. Déjenme les cuento lo interesante de este asunto. Todo esto empezó desde tiempos remotos, desde la antigüedad. La decoración de las uñas no es algo nuevo. Viene desde civilizaciones muy, muy antiguas, como los chinos y los egipcios. Fíjense que los chinos se decoraban sus uñas con jena. Y los egipcios, cuando se iban a casar con una mujer, le entregaban como prenda una uña de oro, incrustada con piedra. Las uñas siempre han sido un símbolo de poder y de lujo. Incluso, algunos egipcios se quitaban su uña natural para incrustarse una uña de oro con piedras preciosas. Y eso significaba que eran pudientes. No tenían tareas rudas como las tareas que tenían los esclavos, al no tener que usar sus manos para trabajar. Eso es solo una referencia para que se den cuenta cuánto tiempo tiene todo esto de la decoración de las uñas. Y ya en nuestra época moderna, con la aplicación de uñas postizas, esa es otra historia. La historia cuenta que un dentista reparó una uña con su material de dientes. Y al ver la durabilidad de este arreglo, descubrió que tenía un buen potencial comercial. Así que el muy inteligente generó su primera marca de acrílicos para uñas. Pero, no todo esto era felicidad. Porque, ojo, los materiales para dentista no son los mismos que debemos utilizar para nuestras uñas. Ya que pueden causar algún daño a la salud de la persona que las porta y de la persona que las aplica. Ya que su composición química es diferente, el monómero para uñas tiene un componente que se llama etilmetacrilato. A diferencia del monómero dental, que tiene un componente llamado metilmetacrilato. Recuerden, empieza con M. M de Mayo. Luego, a principios de los años 60, surgieron las uñas de gel. Que es el gel que normalmente conocemos hoy en día. Solo que antes, las lámparas UV, como estas, no eran tan potentes. Por lo cual, tenían que durar muchísimo más tiempo en la lámpara y no curaba de la manera adecuada. Por eso la gente las olvidó tan rápido. Luego, pues con el tiempo salieron técnicas diferentes, como las uñas de porcelana, las uñas de seda. Pero bueno, finalmente, ahorita las técnicas que están vigentes son las uñas acrílicas, como estas. Las uñas de gel, el esmaltado tradicional y los geles semipermanentes. Después, en próximos videos, hablaremos un poco más a detalle de cada una de las técnicas para que ustedes las puedan conocer. Hoy en día, existen diferentes marcas de acrílicos, los cuales ofrecen diferente tipo de calidad. Mucho ojo. Hay personas que todavía se atreven a utilizar los productos dentales, que no son adecuados para la aplicación de uñas acrílicas. Bueno, espero que con este video hayan aprendido un poco más acerca de dónde inició todo este gran mundo de las uñas. Recuerden que este es el primer video de una serie de curso básico. En el segundo video, que será la próxima semana, les hablaré un poco sobre las enfermedades de las uñas. Estén muy, muy atentos, porque es súper importante que sepan qué hacer en esos casos y cómo detectar cuando una uña tiene una enfermedad. Déjanos todos sus comentarios y sugerencias en la parte de abajo para yo poder tomarlo en cuenta y podérselos mostrar en los siguientes videos. Ustedes son mi inspiración. No olviden suscribirse. Síganme en mis redes sociales. No se les olvide. Videoclase los jueves, videotip los viernes. Me despido. ¡Los quiero! ¡Bye! No olviden suscribirse al canal y darle click aquí abajo en donde dice suscribir para que les puedan llegar todos los videos que vamos a realizar. ¡Yo soy Laura Tagli! ¡Yo soy Laura Tagli! ¡Yo soy Laura Tagli! ¿Está bien? ¿Eso es lo que le da...? Sí, bueno. ¡Yo soy Laura Tagli! ¡Yo soy Laura Tagli! ¡Yo soy Laura Tagli! ¡Yo soy Laura Tagli! ¿Quién empezó? Estás bien mal. Un tentista se dio cuenta... No, otra vez. ¿Porque dijiste tentista? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tentista! ¿Qué les va a explicar? El monómero de ella. El monómero de ella. El monómero de ella. El monómero de ella. El acrílico es el que rifa. ¡Ja, ja, ja! ¿Te puedo decir así? ¡No, otra vez! ¡No!